Cambiamos de tema, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar al gobernador de Santander por presunta violación de medidas de bioseguridad durante una fiesta de cumpleaños. El mandatario aseguró que ese día lo que celebraban era una misa que coincidió con una partida de torta que le prepararon sus funcionarios por el cumpleaños. Esta es la historia. Mauricio Aguilar deberá responder ante la Procuraduría por el evento del pasado 9 de abril en el que, al parecer, celebró su cumpleaños con decenas de funcionarios y en el que, según el diputado que transmitió la reunión, se incumplieron las medidas sanitarias. Mira, ya están los mariachis. Pero la gente que no vaya a salir a hacer procesiones, que no vaya a salir a protestar, porque es que a la gente sí le da COVID, a la gente sí le da COVID, a ellos no les da COVID. Es deber de todos los servidores apoderir y cumplir las disposiciones que buscan proteger a la población de los efectos de la pandemia COVID-19 y en el ejercicio de sus labores ser ejemplos de la comunidad de estricto tratamiento de las medidas sanitarias. Tras conocer el anuncio de la Procuraduría, el gobernador de Santander aseguró que está presto a responder ante las autoridades y negó que el evento se tratara de una fiesta por su cumpleaños. Los trabajadores quisieron en esta Eucaristía conmemorar y celebrar dándole gracias a Dios por un año más de vida de mi cumpleaños y en la cual se compartió cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Aguilar añadió que el evento se llevó a cabo en un espacio abierto y cumpliendo con el distanciamiento recomendado. Se estaban cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad e incluso se hizo una medición del aire en la cual se arrojó de 390 partículas por millón, que es un aire favorable para este tipo de espacios donde realmente no se estaban incumpliendo los protocolos. Sobre la presencia de mariachis, el gobernador se declaró sorprendido pues según él no sabe quién los llevó ni quién autorizó su ingreso. Precisamente estamos investigando si eso fue un montaje, el tema de los mariachis, porque no sabemos si fue un sabotaje que quisieron hacer durante la culminación de la Eucaristía porque yo, como siempre lo he demostrado, soy un hombre de fe, soy un hombre de iglesia y soy un hombre de familia. Tras conocer las explicaciones de Aguilar, el diputado que denunció la supuesta fiesta criticó duramente al mandatario departamental. Y ahora el gobernador sale a decir que lo único que había era una misa. Señor gobernador, ¿desde cuándo los curas utilizan sombrero mexicano y los monaguillos cantan rancheras en la misa? No sea mentiroso y no sea irresponsable. El gobernador también negó los rumores sobre una fiesta de cumpleaños en la que supuestamente se presentaría el cantante santandereano Jesse Uribe. Muy grave esa situación que pasó con el gobernador de Santander. Las autoridades tienen ahora en sus manos el proceso de la investigación en este caso. Ese tipo de cosas no pueden suceder y mucho menos cuando estamos compartiéndole al país noticias tan delicadas como cuarentenas en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Santa Marta. No es el momento de fiestas. No lo es. Seguramente no lo es.